¿Quieres que cuando tus alumnos te llamen por Skype o por cualquier otra plataforma vean en vez de tu webcam un set como este que ves aquí? Pues en este vídeo te lo voy a explicar muy poquito a poco, pero muy claro. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Aquí entréis si queréis para ver cómo es. Aquí estáis viendo ahora mismo el set que yo tengo montado. Pero bueno, una vez lo instaléis os recomiendo que nada más instalarlo lo cerréis y os volváis al navegador para instalar VirtualCam OBS. Es un complemento del programa que nos permitirá precisamente lo que hemos hecho anteriormente, que es generar una webcam virtual para que los programas de videoconferencias, como puede ser Skype o en el mismo Google Chrome si lo hacemos desde alguna plataforma online, reconozcan lo que se emite en OBS como una webcam. Instalar OBS VirtualCam es muy fácil. Solamente tenéis que entrar y darle aquí, Go to Download. Se os descargará el archivo. Aceptáis todos los términos. Y muy importante, aquí tenéis que decir que queréis instalar el plugin solamente para registrar una cámara virtual. Le dais a Siguiente y listo. Se os habrá instalado directamente. Volvéis a Iniciar VirtualCam. Os venís a Herramientas VirtualCam y le decís, bueno, si queréis podéis ejecutar AutoStart para que directamente cuando entréis en el programa se ejecute. Yo lo tengo así. Y presionáis sobre Start. Y ya directamente habréis generado una webcam virtual en el que, pues eso, podéis utilizar la pantalla de vuestro ordenador o lo que queráis como cámara web. Bien, os voy a explicar en qué consiste OBS. Que así visto a primera vistazo parece bastante complejo y asusta un poquito, pero es mucho más fácil de lo que parece. Esto es una escena en negro, es decir, no hay nada. Es decir, si ahora emitiésemos por nuestra webcam virtual el que lo visualice no verá absolutamente nada. De manera que lo que tenemos que hacer ahora es ir añadiendo elementos a esta escena. Para esto lo que tenemos que hacer es venirnos a Fuentes, pulsar en Más y seleccionar qué es lo que queremos que aparezca. Entonces os recomiendo que en primer lugar utilicéis vuestra webcam. Para eso seleccionamos Dispositivo de Captura de Vídeo. Le decimos, le podemos poner un nombre, por ejemplo, Webcam Ordenador. Seleccionáis la webcam que tengáis, por si tenéis varias, pues seleccionáis la que queréis, le dais a Aceptar y ya está. Como veis, lo que tiene de positivo esta herramienta es que podéis personalizar todos los elementos que queráis que aparezcan en vuestra pantalla y ajustar el tamaño. Así que nada, va a ser muy fácil utilizarlo. Vamos a añadir más elementos. ¿Qué podemos añadir? Pues podríamos añadir una partitura. Para ello lo que podemos hacer es venirnos a Agregar y decirle o bien que queremos capturar una ventana que tengamos abierta en el ordenador, si es una partitura que tenemos en PDF dentro de nuestro ordenador, o yo os recomiendo que si lo vais a utilizar para dar clases a distancia, utilicéis un visualizador de PDFs en línea. Yo os recomiendo enormemente que utilicéis, bueno, vamos a venirnos primero al navegador, vamos a cambiar el nombre, por ejemplo, a Partitura. Aceptar. Y bien, ahora lo que está haciendo es mostrarnos una página web que la pone por defecto, que es esta de aquí, obsproject.com, bueno, es un ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestra partitura en internet y ponerla aquí. Como os estaba comentando, yo os recomiendo mucho que utilicéis una plataforma que se llama Kami. ¿Por qué? Pues porque si utilizáis Google Drive para almacenar vuestras partituras, yo os recomiendo que así lo hagáis, que os organicéis vuestras partituras, bueno, las de vuestros alumnos dentro de carpetas, por ejemplo, es tan fácil como hacer doble clic, decirle que queremos abrir la partitura con, y normalmente, yo creo que lo pone ya por defecto, anotar con Kami suele aparecer. Si no os aparece aquí, es tan fácil como decirle conectar más app y buscar Kami dentro de la tienda de aplicaciones de Google Chrome. Si pulsamos en anotar con Kami, nos aparecerá una ventana en la que nos solicitarán que creamos un perfil, un perfil y ya está, lo creamos con nuestro correo electrónico y nuestra contraseña y ya está. Y bien, como veis, es algo tan sencillo como un editor de PDF sobre el que podemos dibujar, rayar en diferentes colores, podemos seleccionar de aquí, lo que queramos. Nada, es muy sencillo de utilizar también, simplemente, pues eso, podemos poner formas y vamos, para dar clases de instrumento yo lo veo, pues muy útil. Luego, pues, quien tiene el plan de pago, tiene opciones también bastante interesantes, como puede ser, por ejemplo, la herramienta de añadir comentarios en audio o vídeo. Que lo tenemos aquí, en comentario, y si diésemos aquí, vídeo, comentario, esta es una herramienta que está muy interesante. Imaginaos, pues, para explicar una sección, podríamos hacer clic, se nos añadiría un comentario, pero este comentario, en vez de en texto, que es el que yo tengo ahora, sería un vídeo, empezaría a grabar nuestra webcam y podríamos dejar un comentario en vídeo, pues, tocando o explicando con palabras en vídeo lo que queramos. Bien, bueno, me estoy alejando mucho del tema, os recomiendo, como os decía, esta herramienta, porque además nos permite trabajar colaborativamente. Nos vamos a ir a compartir y vamos a darle a copiar el enlace. Nos vamos a volver a OBS, y donde nos ponían la web de ejemplo, vamos a copiar nuestro enlace. Le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra partitura. Posiblemente a vosotros os pidan que volváis a hacer login, porque no tenéis el perfil registrado dentro de OBS. Si hacéis clic sobre esta parte, no va a pasar absolutamente nada, no os va a responder. ¿Por qué? Porque solamente sirve para manipularlo dentro de la captura de pantalla que estamos haciendo. Para poder interactuar con lo que hay dentro, tenemos que hacer clic derecho y seleccionar interactuar. Aquí, ahora sí, ya podréis hacer login, poner vuestra contraseña, y una vez dentro, luego, pues, podréis rayar y podréis hacer todo lo que queráis. ¿Vale? Bien, volvemos aquí. Una vez ya tenemos la partitura, lo que podéis querer hacer es ajustarlo a las medidas que vosotros queráis. Claro, ¿y qué pasa con todo esto, no? Que me sobra, el menú de arriba, todo esto. Pues nada, es muy fácil. Vamos a pulsar la tecla Alt y manteniendo la pulsada, vamos a deslizar estos cuadraditos rojos que aparecen en los laterales, hasta ajustarla a nuestro gusto. Podríamos dejarlo así, por ejemplo. Podríamos dejarlo así, imaginaos que lo queremos organizar de la siguiente manera. Aquí una cámara, y aquí podríamos poner otra cámara más. Vale, ¿cómo podemos añadir más fuentes? Es muy fácil, nos venimos a fuentes y le decimos que queremos añadir otra cámara más. Imaginaos que tenéis una webcam conectada, pues sería tan fácil como decirle que queremos añadir otro dispositivo de captura de vídeo. Le podríamos decir, webcam 2, por ejemplo. Y seleccionamos cuál es nuestra segunda webcam, que en este caso va a ser esta de aquí, fijaos. Es una webcam que yo tengo situado aquí, justo encima de mi piano. Pero fijaos, yo por la distribución de cómo lo he tenido que dejar, se ve completamente volteado. No pasa absolutamente nada. Vamos a dar clic derecho. Nos vamos a venir a transformar y le vamos a decir que lo queremos girar 180 grados. Y ya está. Ahora, que no nos cuesta que salgan todo lo de por aquí o lo de por aquí atrás. Muy fácil, como antes. Pulsamos la tecla Alt y manteniendo la pulsada, regulamos estos cuadraditos rojos hasta donde nosotros queremos. Ajustamos el tamaño. Ya sin la tecla Alt, normal. Y ya está. Ya tendríamos un set completamente funcional con dos cámaras y la partitura. Recordad, si queréis manipular la partitura para hacer anotaciones o lo que sea, tenéis que hacer clic derecho y veniros a interactuar. De manera que aquí ya podéis rayar o hacer las anotaciones que queráis. Si lo que queréis es mantenerlo siempre a la vista, de manera que podáis editarlo mientras que estáis comentando algo en las cámaras, lo que podéis hacer es hacerlo un poquito más pequeño y situaros de esta manera. ¿Veis? Y así esto sigue estando editable y vosotros os podéis seguir viendo. Perfecto. Más opciones. En el caso de que queramos utilizar, por ejemplo, algún instrumento virtual, a mí me gusta hacerlo, por ejemplo, para las clases de piano, podemos añadir una ventana que en vez de una cámara o una página web, sea una herramienta o una aplicación que tengamos instalado en el ordenador. En este caso, por ejemplo, yo os voy a enseñar con un piano virtual gratuito que se llama Free Piano, a ver, Wispow Free Piano, lo podéis ver ahora en pantalla. Aquí, como veis, cuando yo toco, se iluminan las teclas. Además, me gusta que se iluminan en función de la intensidad. Bien, ¿para qué es útil esto? Pues lo que podemos hacer, que nos permite OBS, es traer esta ventana del tecladito aquí, a nuestra pantalla que vamos luego a emitir por nuestra webcam. ¿Cómo? Muy fácil, como siempre, nos venimos a Fuentes, pulsamos en Más y le decimos que queremos añadir una captura de una ventana que tenemos en nuestro ordenador. Le vamos a llamar, por ejemplo, MIDI, porque es de nuestro teclado MIDI. Hacemos clic en Aceptar y seleccionamos cuál es la ventana que vamos a tener abierta. En nuestro caso es Wispow Free Piano. Bueno, ahí lo tenemos, pulsamos en Aceptar y, como veis, nos lo ha puesto en un formato un poco extraño, pero bueno, no pasa nada. Como antes, pulsamos la tecla Alt y en los cuadraditos lo ajustamos a las medidas que nosotros queramos. En este caso, a mí no me interesa toda la información que tenemos por arriba, así que lo vamos a recortar hasta aquí. Bien, ¿que se nos ha quedado muy pequeño? Pues no pasa nada. De las esquinitas lo ampliamos, así, y ya está, y lo situamos donde queramos. Bien, ahora obviamente tendríamos que modificar el tamaño y la distribución de la partitura, pero no pasa nada. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Pulsamos And, así, por ejemplo, un par de pentagramas, yo creo que es suficiente. Lo traemos abajo y lo ampliamos. Bien, ya tenemos, como veis, nuestro piano virtual. Pero claro, marea un poco quizás ver las manos y arriba el otro piano, es un poco extraño. A mí lo que me gusta hacer es superponer las dos imágenes para que se vean los dos pianos en un solo plano. Pero claro, para esto lo que hago es primero colocar la de la cámara por encima. Entonces me vengo a ordenar y le digo mover a la cima. De manera que ahora ya lo tengo por encima del teclado virtual, porque si fuese a la inversa no se vería en mis manos. Pero claro, ahora si yo toco, no me sirve de nada que se estén iluminando las teclas de abajo. Para esto lo que tengo que hacer es simplemente venirme, seleccionar, asegurarme que estoy seleccionando el teclado de arriba, el de la cámara y no el de abajo. Venirme con el botón derecho a filtros y decirle que le quiero añadir un filtro aquí abajo de corrección de color. En este filtro lo que voy a hacer es bajarle la opacidad, por ejemplo, a un 65%. Vamos a probar. Bien, como veis, ahora mismo, si yo toco, se ven también las teclas iluminándose, lo que puede ser más interesante para las clases. Pero claro, ahora esto no está cuadrando porque mi cámara web, por la disposición en la que lo he podido ajustar todo, está un poquito torcida. No pasa nada, me vengo a transformar, editar transformación y aquí en rotación vamos a ir moviendo hasta que esté igual de centrado o igual de recto que el teclado virtual. Yo creo que algo, un poquito más para arriba, algo así está bien. Cerrar y ya está. Y ahora lo que tendríamos que hacer es ajustar las teclas para que coincidan. De manera que si yo toco... Ya estaría ajustado todo. Claro, obviamente, si yo toco las teclas D por aquí abajo, mi cámara no va de más. Para eso tendría que tener la cámara más alta o una cámara con mayor amplitud de imagen. Pero bueno, para lo que utiliza normalmente el registro que utilizan los alumnos, no hay problema tampoco. Bien, ahora una vez ya tengo situado esto, ya puedo regular los tamaños para intentar aprovechar al máximo. La capacidad de la pantalla. Claro, ¿qué me pasa aquí? Pues que la partitura, por ejemplo, se sitúa por debajo del teclado. No pasa nada. Hago clic derecho y le digo ordenar, mover a la cima. Así la partitura la tengo siempre por encima. Y mi imagen, pues lo mismo. Podría hacerlo un poquito más grande. Ordenar. Mover a la cima. Algo así, por ejemplo. Y luego recortar todo lo que me sobra con Alt. Así. Opa. Ahora la he movido sin querer. Algo así. Imaginaos que en vez de tener una imagen tan grande mía, porque no es importante, quiero añadir aún una cámara más. Tengo la cámara de aquí, de las manos, tengo la cámara del ordenador y quiero añadir una más. Imaginaos con mis manos topando otro instrumento, por ejemplo. Pues os voy a dar una opción que es muy fácil. O sea, no hace falta que tengáis una segunda webcam, que os compréis otra cámara, nada. Simplemente con el móvil. Con el móvil podéis tener una cámara más. Imaginaos si tenéis varios móviles en casa. Es muy sencillo. Para ello, lo que vais a tener que hacer es instalaros alguna aplicación que os permita conectar vuestra cámara con el ordenador. Existe una que se llama DroidCam. Es gratuita. Pero si no, también os recomiendo alguna aplicación que os permita ver la pantalla de vuestro móvil en vuestro ordenador. En mi caso, yo utilizo una aplicación que se llama ApowerMirror. Esta aplicación lo que me permite, fijaos, os lo voy a enseñar en una nueva escena. Y así veis cómo funciona el tema de las escenas. Vamos a llamarle escena 2, por ejemplo. Y vamos a decir que queremos añadirle una nueva ventana de una aplicación que yo ya tengo aquí abierta que se llama ApowerMirror, como os he dicho. Vale. Esto que estáis viendo ahora mismo es mi móvil. A ver, que se acaba de desconectar. Pero yo ahora mismo lo vuelvo a conectar. Perfecto. ¿Veis? Ahí tenéis la pantalla de mi móvil. Pues accediendo a la cámara de fotos, ya tenéis una webcam así de fácil. Ahora mismo lo estáis emitiendo directamente en vuestra pantalla del ordenador. Entonces, volviendo a la configuración que teníamos antes. Es tan fácil como venirnos a añadir una nueva ventana. Le podríamos decir añadir existentes, o bueno, no. Así. Y seleccionamos a ApowerMirrorMain. Y aquí tenemos la cámara de nuestro móvil. Ahora podríamos transformarla para que se gire en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Podríamos colocarlo aquí debajo. Ajustamos lo que queremos que se apea. Os recomiendo que os lo pongáis en formato vídeo porque utiliza más espacio de pantalla. Recortamos el tamaño que queremos. O sea, lo ajustamos al tamaño que queremos, perdón. Bien, y una vez. Vale, ahora tengo que soltar el móvil porque necesito utilizar la tecla Alt. Alt, perdón. Aquí. Recortamos. Aquí, que esto no nos interesa. Y esto tampoco. Y como veis, tenemos una cámara más. Para mostrarle, pues por ejemplo, nuestras manos o otro ángulo diferente al alumnado. Pues bien, hasta aquí. Ya tenemos todo el set montado. Como habéis visto, queda súper completo. Y bueno, ya que tenemos todo esto, os voy a enseñar cómo quedaría o cuál sería el resultado en una videollamada. ¿Vale? Bien, vamos a irnos a Skype. Y vamos a hacer, bueno, vamos a hacer aquí una reunión. Vamos a decirle Iniciar llamada. Y vamos a decir, aquí otra vez, Iniciar llamada. Pues así es como lo estaría viendo ahora mismo nuestro alumno en caso que hiciésemos una llamada. Con nuestra cámara lateral, con la partitura y con todo. Realmente, si vosotros lo vieseis en vuestra pantalla, lo vais a ver invertido porque Skype luego invierte la imagen. ¿Vale? Pero bueno, es más que suficiente. Yo os recomiendo mucho, además, que lo utilicéis con Skype porque luego al salir de la aplicación, en caso de que sea una otra persona, si volvéis a OBS, os saldrá aquí arriba una pantallita flotante con la cámara de la otra persona. Por lo tanto, podéis estar utilizando todo este sistema mientras, además, estáis viendo a la otra persona. Así que, nada, recordad que cuando queráis manipular la partitura tenéis que veniros a interactuar, ¿vale? Para poder hacerlo. Y, no sé, yo creo que con esto ya está todo claro. Al final me he extendido bastante, pero creo que vale la pena. Aún así, nada, si tenéis cualquier duda, recordad que lo podéis dejar por los comentarios. Y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir descubriendo nuevas maneras de utilizar la tecnología para mejorar vuestras clases de música o para complementarlas, pues ya sabéis, suscribiros al canal y no olvidéis entrar en la página web appesparamusicos.com y, nada, y seguirnos. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta otra. Gracias.